hola gente bienvenidos de nuevo aquí a su canal vamos a hacernos ahora una bebida que se me ocurrió también ahí y pues ya de hecho pues le puse el bombardero azul el mega mano el mega man como lo conocen muchos yo creo que mucha mucha gente de la que de que está como vaya a mirar el vídeo para conocerlo este porque el mega man porque pues de hecho yo hasta tengo el de los últimos dos que salieron porque también me gustó me gusta más bien siempre me gustó mega man verdad y entonces se me ocurrió hacer esta bebida así en azul y pues aparte de que me pude conseguir como vieron ahí la foto esta energía que es a the blue de raspberry blue así y que está muy muy rica entonces pues se me ocurrió hacer esta bebida así que si la ven en otro lado pues ya saben aquí se la piratearon aquí del chocirroji ok entonces vamos a empezar esta pues va a ser de al litro y es el cuando uso una de cuando hacemos unos de al litro como los pitufos que hemos hecho lo ocupó este este molde que es exactamente de de un litro y entonces pues vamos a empezar con los ingredientes y que son nada más tres entonces vamos a ocupar un vodka de raspberry o blue raspberry si no tienes de este pues pues ponle nada más un vodka normal si cuentas con este sabor pues adelante verdad pero si no pues uno normalito vamos a ponerle vamos a ponerle como es de un litro vamos a agregarle tres de tres a cuatro onzas para qué para que pegue junto con los otros dos ingredientes vamos a ponerle cuatro onzas cuatro onzas de vodka de blue berri raspberry bien vamos a vamos a abrir este miren el color que tiene este está muy bueno este si lo consiguen quiero aclarar pues así lo consiguen este está muy muy rico si no pues puedes ponerle uno azul que sepa igual así que tenga el sabor de raspberry blueberry queda igual pero este está rico y tengo aquí una soda hasta barata miren de un dólar aquí que se llama big blue esta esta la conseguí en una licorería en una gasolinería más bien las tienditas de la gasolinería que también es de blueberry y le vamos a rellenarle ya sabes que si quieres más fuerte puedes agregar más vodka vamos a revolverle poquito y ponerle este mismo este popote y aquí tengo este popote como ven miren aquí así y pues como si se acuerdan pues este empieza el monito este tirando unas bolitas amarillas pues yo quise recrear así unas bolitas amarillas pero con estas gomitas así amarillas que le va muy bien vamos a poner junto con esta así para que nos quede así nuestro mega más bombardero azul o pues ahí puedes ponérmelo en los comentarios cómo es que le llamas tú en tu país porque no en todos lados se llaman igual las cosas solo un anime los juegos y eso pero ya yo lo conozco así como el bombardero azul o el mega man así el nombre original verdad bueno como siempre espero que te gustó el vídeo dale 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 ya sabes ya es muy importante para mí que le das la allá y son gratis no te cuestan nada y pues ya sabes si no estás suscrito pues suscríbete ándale no te cuesta nada tampoco y aquí para que no te pierdas nada del cantinero chocnicixel que vamos a empezar otra vez el año con muchas ideas refrescantes y novedosas así como esta que se me ocurrió de un dos por tres y que está muy rica en serio es recomendada mejor que creo que está parecido el pitufo el pitufo azul que hice una vez aquí que por cierto ahí ya saben en el canal hay bebidas con energía que entonces nos vemos en un próximo vídeo y pues ya que estamos aquí vamos a ir echando unas unas retillas ahí a jugar con megaman otra vez adiós en sí ok yo y y